1, 2, 1, 2, 3 Love, love, love Sabela Tierra es un sueño que se propone difundir el paradigma de la sustentabilidad entendido por promover una producción más sustentable, un consumo más responsable y un comercio más justo. Venimos a pasar un buen tiempo, realmente venimos los sábados y estamos con todas las familias juntos acá y comemos algo y de paso los chicos también tienen la experiencia educativa de saber de dónde vienen los alimentos. Todos los sábados me levanto a las 4 de la mañana, recorro las quintas, cargo la camioneta y vengo y feliz. Se abrió para que mucha gente pudiese empezar a encontrar cosas que consumir que es difícil de encontrar, como la verdura orgánica. Donde la gente se puede encontrar, puede dialogar, puede encontrarse con los productores y puede volver a esta vieja costumbre de ir a los mercados que se había perdido y la verdad que es una historia global y por suerte Sabela Tierra es un lugar de encuentro y donde se puede conseguir y charlar con los productores de lo que uno desea con muchos conceptos ecológicos. La gente viene y charla con quien hace el producto, con quien lo lleva adelante y hay pocos espacios como estos, está bueno aprovecharlo. Estoy en este emprendimiento porque realmente considero que es un servicio para la gente que quiere empezar a cuidar un poco más su alimentación. A mí como cocinero me parece que está bueno que haya cada vez más gente que se sume a toda esta movida. Realmente hay una gama de productos súper interesantes, fruta, verdura, huevos, productos integrales para veganos, orgánicos. Nosotros descubrimos esta necesidad y este perfil que tiene el vecino de Florida de consumir y vivir una cultura de alimentación saludable y de vida sana. Sabela Tierra para mí es un mercado consciente increíble que en realidad me ayuda a mí a ser más consciente y a poder canalizar mi necesidad de compra, mi necesidad de consumo en un lugar donde sé que hay por un lado pequeños productores súper conscientes y por otro lado mucho impacto socioambiental. Trabajar en Sabela Tierra es súper gratificante, es volver a conectar con la tierra, con lo que nos enseña, es dar el ejemplo, es enseñar a reciclar, a clasificar los residuos y alimentarse sano. Sabela Tierra es mucho más que un mercado, es una forma de vivir, es un despertar de conciencia y bueno, yo en lo particular soy una persona que siempre que puedo hago mis compras ahí. Todo está riquísimo y lindo, hay cosas originales y me copó venir. Todos estos productores y emprendedores que hacen las cosas desde el bien, que no es sólo comerciar, no es sólo comercializar sus productos sino desde los buenos valores, desde la educación, desde el generar conciencia, van a ser abrazados por toda esta gente que lo está necesitando. Muchas gracias, fuerte abrazo, feliz cumpleaños.